Recetas naturales para el dolor de garganta. El dolor de garganta está asociado a infecciones en el tracto respiratorio superior, causadas por virus o bacterias. Los remedios naturales ayudan a tratar la infección y disminuyen la inflamación. 1. Gárgaras con pimienta. Realice gárgaras con una solución que contenga 125 mililitros de agua caliente, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de sal y una pizca de pimienta en polvo, para aliviar temporalmente el dolor de garganta. Repita varias veces al día. 2. Ajo contra el virus. El ajo es excelente para combatir muchos de los virus que causan malestar en la garganta. Consuma dos dientes de ajo crudos al día a la primera señal de dolor de garganta. Corte finamente un diente de ajo y añádalo al caldo de pollo caliente. De esta forma el calor de la sopa también le ayudará a calmar temporalmente la garganta. 3. Para la inmunidad. Tome media cucharada de extracto de quinácea y una cucharadita de extracto de saúco tres veces al día con agua caliente. La quinácea estimula el sistema nervioso mientras que el saúco impide que el virus se multiplique. 4. Gárgaras de salvia. Prepare una solución con 250 mililitros de agua hirviendo y dos cucharaditas de salvia seca, tape y deje reposar durante 10 minutos, tiempo después del cual podrá añadir medio cucharadita de sal de mar. Cuele la solución y haga gárgaras con esta preparación caliente, varias veces al día. La salvia contiene compuestos astringentes que ayudan a aliviar el dolor temporalmente, mientras que la sal de mar tiene propiedades antisépticas.